Dúbel 3, Verás Dicen que no te quiero, que no tienen dinero Tú hagas caso mentira, no comas que mentira Que no somos más que mentira, que no somos más que mentira Verás, que yo te quiero, que no tienen dinero Que a mí nos vamos a pasar A ver, verá, verá, verá Verás, que yo te quiero, que no tienen dinero Que a mí nos vamos a pasar A ver, verá, verá, verá La gente tan vidriosa Quisiera vernos perdido Que tú te volvieras loca Y yo me perdieras en ti No lo conseguirás No lo conseguirás Verás Que yo te quiero, que no tienen dinero Que a mí nos vamos a pasar A ver, verá, verá Verás Verás, que yo te quiero, que no tienen dinero Que a mí nos vamos a pasar A ver, verá, verá Verás, verá, verá Verás, que yo te quiero, que no tienen dinero Si por nuestro destino No marcó nuestro camino No marcó nuestro camino Verás, que yo te quiero, que no tienen dinero De verdad A ver, verá Un camino vamos a pasar A pasar A ver, verá, verá Verás, que yo te quiero, que no tienen dinero A ver, verá Un camino vamos a pasar A pasar A ver, verá, verá Olé 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 Olé